Se mandúan temabé, taita esú, se moñe eró, a cambe guapé guapé, ayer ni y ari mañe mongué. Se lomo pete pete, se nambí poca poca, se yujura cañirire, se ya o mi upeisei, enita y surita son boca, y pegue andai, zun de yokoca. Aniberejo, roque payabe, cañija pete, a momombere. Aniberejone acazata, peicuara pere aza ye pete, se a que nerajane neñón de yujuro cañirire, ya se yateré. Mitaí, surita son boca, y pegue andai, zun de yokoca. Pepo jarepo vape, xapuera andi, cuisa sarambi, takuararapó. Aniberejone yurutie, ane sarakiñeimo acaí. Aco inera, senere, ya puseiro, maparapá, bambaracá. Música Se mandú ante el mavet, ta y está su, se moñero, a cambio el guapé, aguapé, a yeti y a y mañe mongué. Se lomo pete pete, se nambi, poca poca, se yujura cañirire, se yaomi upesei, tenitaí, surita son bocaí, pegue andai, zun de yokoca. Aniberejo, roque payabe, cañija pete, a momombere. Aniberejone yurutie, aniberejone, cañija pete, se yaomi upesei, 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 tenitaí, surita son bocaí, deje andai, zun de yokoca. Pepo jarepo vape, xapuera andi, cuisa sarambi, takuararapó. Ako in tere konde yuruti, mande saraquiñe y mohakaí Ako in nera se nere yacuseiro, bamparapa, bambaraka, mitari yurí